Que todos estemos juntos Bueno, usted se le hizo bien No, por el machete Ay, fue padre de vida, no le digo pues Y no le canto el Happy Verde Magdalene Si, en inglés Happy Verde soy yo Y la niña que se arregló las cejas y todo por aquí ¿Cuáles cejas? No, aquí las Oye, contándote a usted como la prepara, ¿no? Sí, claro, no tienes que mirar Sí Jairo ¿Qué pasó? Oye, aprendiendo la inglés ya ¿Qué es con ustedes? Happy Verde to you Happy Verde to you Happy Verde y ahora Happy Verde Bueno, Adelaine, cante pues Happy Verde to you Que los cumpla feliz Que los vuelva a cumplir Que los siga No, 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 no Dale otra foto aquí con el perro de sombrero y de carrera Ay, dale ahí Que es bonito, sí Para que la vea por allá Pero ya no sé, usted sabe que tiene que cargarlo Cuando llegue allá Hay un perro en el perro en Colombia Los perros allá con elegantes Sí, 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 sí Hay un perro en la barra Que se quemaron ¿Oye? Sí, está cogiendo quemado Es concijero de aquí Ay, no No, no, no No, no, no